Astilleros y maestranzas de la Armada, más conocido por el acrónimo ASMAR. Es una empresa chilena estatal de derecho público y de administración autónoma, prestadora de servicios en construcción, mantenimiento, reparación y modernización en la industria naval. Tanto en sus buques civiles como militares. El primer arsenal de la Armada de Chile se estableció en Malparaíso, puerto base de la Escuadra Nacional, el 5 de diciembre de 1817, cerca de lo que hoy en día es la Plaza de la Aduana. En 1870 poseían sus dependencias una maestranza para la que se solicitaban un ingeniero segundo, un mecánico, dos cerreros y tres carpinteros, y en 1874 un constructor naval. La necesidad de efectuar la reparación y mantenimiento de las nuevas unidades de la Armada de Chile en el país, motiva la construcción de un dique de carenas de mayor capacidad a los existentes en Chile. Después de diversos estudios y trabajos orientados a desarrollar el proyecto más conveniente para la Armada de Chile y el país, el 20 de febrero de 1896 se inaugura el dique seco de carenas número 1 en el sector del Bajo Marinao, en la Bahía de Concepción, Talcahuano, creándose con esto los arsenales de marina, junto al dique que se concibe en talleres y laboratorios que apoyan las actividades de reparación, constituyéndose en el complejo industrial más importante de la época en Chile. Es la empresa de reparación y construcción naval más grande e importante de Chile, y posee tres instalaciones principales ubicadas en Valparaíso, Talcahuano y Punta Arenas. Su principal astillero se ubica en la base naval de Talcahuano, en la región del Bio Bio, mientras que su dirección corporativa se encuentra en Valparaíso. Astillero Talcahuano Se ubica en la Bahía de Concepción, es el principal astillero de Asmar. En sus instalaciones se efectúa el mantenimiento, reparación integral, modernización y recuperación de unidades de guerra y comerciales de hasta 96.000 de tonelaje de peso muerto, y, además, la construcción de buques militares y comerciales de hasta 50.000 de tonelaje de peso muerto. Astillero Valparaíso Este astillero de reparaciones marítimas se encuentra ubicado en el puerto de Valparaíso, a solo 60 minutos del puerto de San Antonio. Cuenta con diversos talleres y laboratorios apropiados para entregar los servicios de reparación integral a flote. Además, fabrica embarcaciones neumáticas y semirrígidas marca PUMAR para diferentes aplicaciones en el ámbito militar y civil. Astillero Magallanes El astillero más austral del mundo se encuentra ubicado en el sector de la Bahía Catalina, en el Estrecho de Magallanes. Entre sus instalaciones posee un riel marino para varar buques de hasta 3.570 toneladas, una línea de transferencia longitudinal de 212 metros y otra paralela de 135 metros, con nueve posiciones de varada. Un muelle de 300 metros lineales para buques de calado medio de 12 metros, junto a una amplia gama de talleres, donde ofrece todo tipo de servicios de mantenimiento y reparación de unidades. En Magallanes, los arsenales se establecieron originalmente a contar de junio de 1896 en Puerto Centeno. Es así que después de haber contado con talleres desde 1896 en Puerto Centeno y luego en la Bahía Catalina, se establece el astillero en el sector 21 de mayo de la ciudad de la Punta Arenas, en los talleres y varaderos de la empresa Comapa, que había solicitado su quiebra. Como es de imaginar, hubo muchas opiniones sobre dónde instalar una base naval con la infraestructura apropiada para el mantenimiento integral de los buques de la Armada. Unos proponían lugares tradicionales como Valparaíso o Talcahuano, y otros deseaban desarrollarlos en otras zonas como el Maule, Coquimbo o Valdivia. Finalmente, se decide por resucitar antiguos estudios y se inicia la construcción del apostadero naval, como se llamaba la base y que incluía el astillero, en la Bahía de Concepción. Así fue que el 5 de diciembre de 1890, el presidente José Manuel Balmaceda coloca la primera piedra para la construcción del dique seco número 1, el cual sería inaugurado oficialmente el 20 de febrero de 1896. Con el ingreso del monitor Huáscar y el blindado Cochrane, con la presencia del almirante Jorge Montt, presidente de la República. En 1900, se trasladaron hacia Punta Arenas, a un sector en la Avenida Independencia, estableciéndose el 21 de mayo, recién el 1 de febrero de 1953, iniciando sus actividades como subdepartamento de ingeniería naval, dependiente del comandante del arsenal naval. Este desarrollo prosperaría con los años, para transformarse en lo que con orgullo hoy denominamos el astillero más austral del mundo. El incendio del arsenal en 1902 y el terremoto de 1906, se encargaron de reducir a la mínima expresión la capacidad de apoyo naval en Valparaíso, la que se mantendría casi igual hasta la creación de ASMAR en 1960. La adquisición del acorazado, almirante de la torre, por parte de la Armada de Chile, propicia la construcción de un segundo dique de mayor capacidad, el dique seco número 2, inaugurado el 15 de julio de 1924. Así, la capacidad de los arsenales, permitía no solo satisfacer eficientemente los requerimientos de la Armada de Chile, sino que, además, de armadores nacionales y extranjeros, cuyas embarcaciones transitaban a lo largo de la costa del Pacífico Sur Oriental. La historia del astillero, hasta el momento, estaría marcado por catástrofes naturales, y si le agregamos los impactos económicos negativos de la crisis mundial de 1929, siempre resultaría difícil mantener y mejorar estas grandes obras emprendidas a comienzos de siglo. El terremoto de Chillán, en 1939, produjo graves daños a la infraestructura en Talcahuano, afectando no solo a los talleres, sino también a muelles y sitios de traque, los que no siempre se recuperaron correctamente. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se produjo un fenómeno que pondría a prueba la capacidad del astillero. Los buques de la Armada, era una mezcla de unidades muy antiguas, como el crucero Chacabuco, de 1898, con otras con una década de servicio, aunque también estaba el La Torre, de la Primera Guerra Mundial, y los submarinos tipo H, de 1917. El acceso a repuestos y partes era muy complejo debido al conflicto, y la capacidad de reemplazo de unidades era casi inexistente. Pese a ello, se logró mantener operativas las unidades, aunque no siempre a los niveles deseables. Terminado el conflicto, se tuvo acceso a buques excedentes de la guerra, pero no se contempló una inversión especial en el astillero. Por otro lado, la Marina Mercante, Isla de Pesca, por años no mostraron ningún desarrollo importante, limitándose a buques viejos y casi ningún pesquero mayor. La necesidad de contar con una industria naval se hacía indispensable, aunque no siempre se percibía como necesaria, frente a los problemas críticos del erario nacional. Nuevamente, serían los hechos los que obligarían a desarrollar la industria naval. En 1952, arriban los cruceros O'Higgins y Pratt, que junto con potenciar el poder naval, incorporaban nuevas tecnologías. Fue afortunado que el proceso de entrenamiento, capacitación, repuestos y partes se facilitaran a través del Pacto de Ayuda Mutua con los Estados Unidos. Sin embargo, por la falta de capacidad de mantenimiento integral, igual hubo que enviar otros dos buques al país del norte para su primera recuperación. En 1953, se propone crear una corporación de derecho público para que los arsenales pudieran construirse en una industria naval que proveyera servicios a la Armada y a la Comunidad Marítima. Consideraba que no requeriría aporte extra del Estado y que sus utilidades deberían reinvertirse para mejorar sus servicios. Este proyecto no prosperó, aunque por Decreto Supremo Nº 221 se fijaron las tarifas a cobrar por trabajos a buques particulares. A partir de 1954, existirían varias iniciativas para mejorar el astillero, proveyéndolos incluso con una capacidad de construcción naval en la que participaron varios países o empresas, como Krupp y otros de Alemania, Dinamarca, Holanda y Estados Unidos. Como resultado evidente, que había que lograr mayor eficiencia y sustentabilidad a este apoyo industrial de la Armada, también internamente se efectuaron estudios, programas y reorganizaciones con este propósito. El 6 de abril de 1960, se crea ASMAR, Astilleros y Maestranzas de la Armada, como una empresa autónoma del Estado, orientada a satisfacer los requerimientos de mantención, reparación, recuperación, conversión, modernización y construcción de navales de la Armada de Chile y de la comunidad naviera nacional e internacional. Si bien se preveían dificultades en las etapas iniciales, sería la naturaleza la que pondría nuevamente a prueba la tenacidad y resistencia de los chilenos. El 21 de mayo de 1960, el sur de Chile sufriría el terremoto más grande del mundo, el cual causaría además un gran maremoto en la zona de Valdivia y Chiloé. El sismo destruiría todo lo que no se había reparado bien después del terremoto de 1939, además de producir importantes daños al astillero de Talcahuano, en especial en los frentes marítimos y los talleres. Posterior a la creación de los astilleros y maestranzas de la Armada en el año de 1960, se decidió mantener en Asmar una capacidad de construcción naval para la Armada, por considerarse ello un factor de carácter estratégico para el país. El primer año de operación de Asmar, pese al impacto negativo del terremoto y los naturales inconvenientes de poner en marcha y reorganizar la empresa, se logró un balance positivo, aunque bajo las expectativas. Ello llevó a que el director contra Almirante Manzano expresara claramente lo que quería el objetivo del astillero y que se mantendría hasta el presente. Lograr un servicio de calidad y en fecha oportuna. En 1966 se construyó la barcaza Helicura de 10 metros de eslora y 305 toneladas de desplazamiento, utilizando el sector norte del dique seco número 1. La actividad de construcción nace en la práctica con la construcción de una lancha cisterna de 27 metros de eslora y 274 toneladas de desplazamiento para la Armada. Hasta 1967, la actividad se concentró en la fabricación de una goleta pesquera, un transbordador y un escampa guía, todos proyectos menores desarrollados en instalaciones destinadas fundamentalmente a reparaciones de naves. En 1968, al construirse el caza submarinos de 53 metros y 477 toneladas de desplazamiento para la Armada, Asmar inicia los estudios para la construcción de una grada de lanzamiento, iniciando su construcción el 1 de julio de 1976, con 161 metros de largo, 33 de ancho, para buques de hasta 30.000 toneladas de peso muerto. Se instalaron dos grúas por tal de 50 toneladas cada una y un taller para el procesamiento del acero, equipado para fabricar estructura por bloques. A comienzos de la década de 1970, se adoptarían una serie de iniciativas que contemplaban una inversión especial del Estado para ampliar las capacidades de Asmar. Sin embargo, las condiciones económicas de la época hacen fracasar la iniciativa, a lo cual se sumó la inestabilidad política, la que también tuvo impactos negativos. Pero la buena gestión administrativa permitió, no sin sacrificios, superar la crisis. En octubre de 1977, se inicia la construcción de dos barcazas de desembarco de 79 metros de eslora y 872 toneladas de desplazamiento liviano para la Armada. Dos años más tarde, se inicia la construcción de un barco plataforma para la perforación de yacimientos petrolíferos, siendo el primer producto de exportación para el astillero. Para fines de la década de 1970, Asmar contaba en Talcahuano con nuevos diques flotantes y una grada semidique para naves de hasta 30.000 toneladas de peso muerto. Se construyó el taller de armamentos para potenciar la capacidad de manutención y reparación de los sistemas de armadas y sensores de los buques de guerra y asegurar la calidad técnica exigida por la Armada. Además, como una complejidad, se completó con buenos resultados a la recuperación del submarino tipo Fleet Simpson. En noviembre de 1981, se construye el dique flotante Valparaíso III, de 151 metros de eslora y 3.753 toneladas de acero y con una capacidad de levante de 10.000 toneladas para el cliente Sosiver de Valparaíso. En la construcción de la tercera barcaza de desembarco, en 1984, se implementa un sistema de control numérico para el procesamiento del acero, permitiendo una mayor precisión en el corte y un aprovechamiento más eficiente de su branda de acero, mejorando la productividad de la mano de obra. En 1986, se inicia la construcción del transporte Aquiles de 103 metros de eslora y 4.551 toneladas de desplazamiento máximo para la Armada. En este periodo, se inicia la construcción de 35 pesqueros de alta mar para armadores nacionales y se suman a la construcción de un dique flotante, un patrullero oceánico para Islas Mauricio y 6 patrulleros de servicio general para la Armada. En el año 1996, se pone en marcha el diseño asistido por computador Foram, que permite desarrollar el modelamiento virtual en 3D de la totalidad de la estructura y sistemas de un buque. En 1988, se firma un contrato con el gobierno de Islandia por la construcción de un buque de investigación científica y pesquera de 70 metros de eslora y 2.700 toneladas, con operación ultra silenciosa bajo condiciones ambientales muy frías. A partir de este logro, se firmaron 3 nuevos contratos con armadores pesqueros islandeses. A partir de 1999, se inicia la construcción de 16 lanchas patrulleras de servicio general con casco de aluminio para la Armada, utilizándose la tecnología de construcción integrada. Entre el año 1998 y 2001, se construyeron 3 embarcaciones para armadores y meslandeses, un patrullero multipropósito para el servicio de guardacostas de Islandia, un buque factoría de última generación y un pesquero de cerco y arrastre de alta mar de 94 metros, 83 metros, 71 metros de eslora. El año 2005, se inicia la construcción de dos patrulleros de zona marítima de 81 metros de eslora y 596 toneladas para la Armada, diseñados para patrullaje en las 200 millas. El tercer patrullero inició su construcción en el año 2011 y el cuarto en etapa de construcción en el año 2015. El año 2007, se construyó un buque hidrográfico, oceanográfico y de investigación pesquera de 74 metros de eslora y 1,218 toneladas para el gobierno de Chile, transformándose en el más moderno y con la mayor tecnología de los de su tipo en el mundo, destacándose sus características de disminución de ruidos hacia el agua. La historia de Chile siempre estuvo marcada por la naturaleza y el terremoto y maremoto y en 2010, la naturaleza golpeó con fuerza a la base naval y a la planta de Asmar en Talcahuano. Los daños a la planta fueron numerosos, entre los que se pueden destacar los siguientes talleres de máquinas y herramientas, oficinas administrativas, etcétera, con daños graves de distinta consideración, muelles, sitios de atraque y calles interiores de la planta con daños mayores en un 70%, sistemas de poder, recepción y distribución muy afectados. Un submarino al interior del dique flotante Yang, apoyado y montado parcialmente en Mueye Chacabuco, un submarino seguro al interior del dique flotante Talcahuano, lancha misilera varada en Mueye Chacabuco. Asmar también construyó un patrullero multifuncional diseño UT-512L de Rolls-Royce Marine AIS, a pedido de la Guardia Costera de Islandia en 2008 y entregado en 2011 bajo el nombre de ICGB Tor Posee una eslora de 93.65 metros 15.50 de manga y una potencia instalada de 9.000 kilowatts Puede alcanzar una velocidad de servicio de 18 nudos En 2017 se anuncia la construcción del primer rompehielo en la historia de Chile Para 2020 la planta industrial del Cahuano de Astilleros y Maestranzas de la Armada comenzó en el mes de enero con 20% de avance en la construcción del nuevo rompehielos de la Armada de Chile En febrero en febrero de 2022 el presidente Sebastián Piñera efectuó el domingo 27 de febrero el corte de plancha del primero de cuatro buques de transporte en el libro propósito que serán construidas para la Armada de Chile en la planta industrial del Cahuano de Astilleros y Maestranzas de la Armada Los buques tendrán una eslora de 110 metros una manga de 21.8 metros un puntal de 13.8 metros un desplazamiento de 7.987 toneladas propulsión diésel eléctrica potencia de propulsión de 11.200 kilowatts y una potencia eléctrica de 6.000 kilowatts alcanzarán una velocidad máxima de 17 nudos y económica de 12 nudos una autonomía de 30 días una distancia franqueable de 7.000 millas náuticas y una capacidad de operación de 187 días al año como se puede ver la historia de Asmar ha estado marcada desde su nacimiento por una serie de tragedias y a lo largo de los años su incesante actividad le ha permitido mantener la operatividad de las unidades de la armada y le ha valido el reconocimiento de armadores nacionales y extranjeros los cuales han confiado la solución a sus necesidades a los astilleros la corporación de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades